En este segundo vídeo del canal vamos a terminar de ver cómo funciona un polímetro. En el anterior vídeo vimos lo que era la resistencia y la intensidad en corriente continua. En este vamos a terminar de ver el aparato viendo lo que es la tensión o el voltaje, tanto en corriente continua como corriente alterna. En esta parte de este vídeo vamos a ver lo que es la corriente continua y en la segunda parte veremos en corriente alterna. Para ello usaremos el circuito que teníamos anteriormente, es decir, una pequeña pila de petaca y un consumidor que sería la bombilla. Sabemos que la pila de petaca trabaja a unos 4,5 voltios. Eso ya nos lo indica la propia pila. De tal manera que colocamos el multímetro en una posición que lo pueda leer. Aquí tenemos 20 y aquí tenemos 2. Pues nos vamos a 20 y vemos que efectivamente nos da esa medición. Cogemos la pila, ponemos, ponemos y nos da la medición. Bien, pues de esta manera podemos ver cómo la corriente continua. Vamos a utilizarlo ya en el propio circuito. Para ello ponemos el circuito, lo enganchamos y efectivamente podremos medir la corriente. Efectivamente, para poderla medir es necesario medir después de los consumidores. De tal manera que ponemos aquí y aquí y nos va a dar los, en este caso, 3,78. ¿Por qué? Pues precisamente por el consumo que hay, las distintas maneras de enganchar, los empalmes que tenemos, pues hace que tengamos una caída un poco mayor. Aquí también quería comentar lo que es el término de caída de tensión. La caída de tensión es la caída que provoca cualquier consumidor. Un consumidor, en este caso, sería la bombilla. De tal manera que si yo mido antes y después de la bombilla, lo que me marque en multímetro será la caída de, en voltaje, será la caída de tensión que me está provocando ese consumidor. Si en vez de coger un único consumidor, cojo varios consumidores, lo que ocurrirá es que me dará la caída de tensión del grupo completo. No hay que confundir caída de tensión con voltaje. Y con esto ya habríamos terminado esta primera parte de la medición en corriente continua. Vamos ahora a la medición con corriente alterna. En la segunda parte del vídeo, lo que vamos a ver es cómo se maneja el polímetro para poder detectar corriente alterna. Si os fijáis en el símbolo, esto de aquí es el voltaje en corriente alterna. Luego el polímetro lo tendremos que colocar en esta posición. Sabemos que en una instalación eléctrica lo normal es que vaya 230 voltios. Por tanto, será necesario que coloquemos el polímetro para que pueda medir esta cantidad. Si no lo hacemos, lo que ocurrirá es que el polímetro nos falseará. Además, en una instalación de corriente alterna tenemos una que será la fase, que es por donde viene la tensión eléctrica, otro que será el neutro y un último que será la tierra. ¿Cómo podríamos determinarlo? Para poder saber cuál es la fase, se puede hacer tanto con un buscapolo de corriente alterna, como es este que tengo en esta mano, o con el polímetro. Primero vamos a hacerlo con el buscapolo de corriente alterna. Damos aquí y efectivamente no ilumina. ¿Por qué? Porque esto es la tierra. Apretamos aquí y tampoco ilumina. Luego, este de aquí sería el neutro. Y al hacer esto, si os fijáis, efectivamente sí que ilumina el buscapolos. Luego, aquí lo que tendríamos sería la fase. El buscapolos es necesario, cuando estemos usándolo, tener apretado la parte de atrás del mismo, en este caso de este destornillador buscapolos. ¿Para qué? Porque el circuito eléctrico cierra a través nuestro. Vamos a usar ahora el multímetro. Efectivamente, tocamos aquí y tocamos aquí y no nos daría. Sin embargo, si yo ahora lo que hago es tocar aquí y tocar aquí, efectivamente ya nos está dando la fase. Si yo ahora toco aquí y aquí, pues también nos estaría dando la lectura, los 230 aproximadamente. Hay que indicar que en toda instalación eléctrica, al menos en España, la caída de tensión que se produce tiene que ser como máximo de un 3%, desde un extremo a otro del conductor, en el caso de viviendas. Si lo que estamos hablando es de instalaciones industriales, será de un 5%. Por último, mencionar que cuando estemos trabajando con este aparato en una obra o en una instalación, ya que sea industrial, deberemos trabajar siempre en parejas, usando en primer lugar guantes, mono, una pantalla facial protectora, botas aislantes y dos personas, como ya he mencionado. Una de ellas encargada de que si la persona que está manipulando la instalación queda bajo tensión, con una pértiga pueda sacarla de fuera de la tensión, pueda enganchar a esa persona y echarle fuera. Hay que tener en cuenta que debido a los armónicos, aunque la instalación eléctrica sea de baja tensión, podemos tener en algún momento puntual una alta tensión, cebarse las puntas del multímetro y producirse un arco eléctrico con su consecuencia de fragración. Luego, cuando se está manipulando una instalación eléctrica, hay que tener mucho cuidado. Recordad, guantes, mono, botas y pantalla facial. Espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros. Muchas gracias.